Tu sonrisa tan resplandeciente, a mi corazón deja encantado Ven toma mi mano para huir de esta feliz oscuridad En el instante en que te volví a encontrar, mi mente trajo a mi aquel hermoso lugar Que cuando era niño fue tan valioso para mi Quiero saber si acaso tu conmigo quieres bailar, si me das tu mano te llevaré Por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigues pensando en él, no puedo yo saberlo Pero sé y entiendo que amor necesitas tu Tienes valor para creer, en mi lo hallarás Mi corazón encantado vibra por el cuerpo de esperanza y magia Del universo que ambicionan todos por ser Voy a amarte para toda la vida, no me importa si a no te intereso Ven toma mi mano para huir de esta terrible oscuridad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!